Este diciembre es sin ti y ya no tendría donde ir, no Ya comenzaron los días que tienen melancolía Porque no estás junto a mí Me harán llorar las campanas cuando me muera de ganas De tenerte a mi lado y fuertemente abrazados Recibiré el nuevo año, sin ti me hará tanto daño Este diciembre sin ti